Costarricenses, luego de una discusión extendida y detallada con el señor Presidente de la República, vengo a darles la posición del Gobierno ante los actos de abuso de poder de la Fiscalía que llevaron a la detención de miembros de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, incluida la Presidenta Marta Esquivel. Todos los funcionarios de este Gobierno estamos dispuestos a responder ante cualquier investigación. El pueblo, la democracia y el Gobierno no debemos tolerar abuso de poder de parte de ninguna institución pública, en este caso de la Fiscalía General. Las acciones de la Fiscalía son absurdas desde cualquier punto de vista legal y moral, abusivas, y les explico. La acusación primordial es de prevaricato. Esto es tomar acciones ilegales. No significa recibir dádivas, propinas o cualquier otro acto de corrupción. Pónganse a pensar en este caso. ¿Cómo es posible que la Fiscalía argumente que hay prevaricato si la adjudicación del contrato ni siquiera está en firme? Apenas está en revisión de la Contraloría y no se ha pagado un solo colón. ¿Cómo podría haber prevaricato si ningún tribunal contencioso administrativo ha declarado algún acto ilegal en lo decidido por la Junta Directiva de la Caja? ¿Por qué tanto show cuando esto no tiene ni dos meses de haberse denunciado? ¿Por qué no citaron por escrito a los miembros de la Junta Directiva y a Doña Marta en lugar de detenerlos mediáticamente? ¿Por qué la Fiscalía se movió tan rápido con una base tan débil haciendo uso de un sensacionalismo innecesario? Imagínense que la acusación es tan absurda que la Caja ni siquiera tiene la estimación de costos de un servicio que beneficia a más de 585 mil personas de lugares como Tibás, Paso Ancho, Desamparados, Pavas, Escazú, Santana y otros sitios más. ¿Qué raro? ¿Por qué la Fiscalía no ha atendido ninguna de las acusaciones que ha hecho el gobierno? Les dejo algunos casos, Conapán, lo de Doña Ofelia Taiten, Van Aldesa, la denuncia de los estados financieros de la misma Caja o hasta la amenaza de muerte que recibió el presidente de la República por parte de la señora Rueda. Son solo algunos casos, ejemplos de una larga lista. Costarricenses, esto no huele nada bien. A todas luces es un abuso de poder. Lo interpretamos como una amenaza clara de la Fiscalía al gobierno. Son mensajes que interpretamos así. Vea, gobierno, deje de cuestionarnos porque nosotros en la Fiscalía tenemos el músculo de cómo intimidarlos, como en el caso de Doña Marta. Eso es muy peligroso. Nosotros como sociedad debemos evitar que la Fiscalía haga uso de su fuerza para paralizar al gobierno a través de un hostigamiento ilegítimo. El gobierno no va a aflojar. Esperamos que el pueblo esté alerta y vigilante porque estamos ante una amenaza sin precedentes en la historia de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.